Bosa y Bosa Me decía una negrita en la plancha Que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Préntame tu cachuchita Préntame tu cachuchita Me decía una negrita en la plancha Que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos de sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si no me das un besito te veré Te veré en la plancha quemada Préntame tu cachuchita 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 Déjame tu cachuchita, déjame tu cachuchita Déjame tu cachuchita, déjame tu cachuchita Oye chica, ¿pero qué es eso? Es una gorrita, no se va a dar intención Pa' mí es una cachuchita